Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. ¿Qué pueden tener en común la aspirina, el electrón y la Juventus, el equipo de fútbol de Turín? Pues sígueme y te lo cuento. 1897, eso es lo que tienen en común. Ese es el año en que las enciclopedias dictan que tuvo lugar la invención de la telegrafía sin hilos porque Marconi presentó una patente. Y si Marconi patentó, Thomas Alva Edison no iba a ser menos y patentó el kinetoscopio. Ese mismo año. El irlandés Abraham Stoker, más conocido como Bram Stoker, no patentó pero publicó Drácula. Por esas fechas, Buffalo Bill recorría el mundo con su espectáculo del oeste americano. Y 1897 fue también el año en el que Estados Unidos intervino oficialmente en la insurrección cubana contra España y el año en el que España concedió la autonomía a Puerto Rico. Pasaron muchas cosas ese año, sí. Pero después de un siglo, en 1997, yo fui testigo de celebraciones por todo lo alto de tres efemérides muy diferentes. La síntesis de la aspirina por parte de Félix Hoffman, un doctor en química que trabajaba para la empresa alemana Bayer, el inesperado descubrimiento del electrón por parte del doctor en física Joseph Thompson de la Universidad de Cambridge y finalmente la efeméride más celebrada, sobre todo en Turín, donde 100 años antes un grupo de amigos, jóvenes estudiantes del liceo clásico Massimo d'Azeglio de la ciudad italiana de Torino, habían fundado el Sport Club Juventus. Ni el más optimista de aquellos amigos se habría atrevido a predecir que 100 años más tarde aquel club tendría un presupuesto anual de 500 millones de euros, el mayor de todos los equipos italianos. Efectivamente, ese es el mayor cambio en el caso de la Juve y el fútbol, el florecimiento de un enorme negocio. Los demás cambios son mínimos, el cambio anecdótico de la camiseta original de color rosa por la rayada blanca y negra en el caso de la Juve, o la introducción en las reglas del fútbol, del fuera de juego y alguna que otra nimiedad y, por supuesto, la proyección de las competiciones en radio y televisión para mayor gloria del negocio. La aspirina, por su parte, también demostró ser un negocio redondo para la compañía Bayer, después de 100 años de rodaje. De hecho, fue la propia empresa Bayer, ya convertida en una gran multinacional, la que más promoción hizo del centenario de su tecnología. Y sí, digo tecnología, porque la síntesis presentada por Hoffman era tecnología química más que ciencia. Para empezar, porque la síntesis del ácido acetil salicílico había sido descrita previamente por varios investigadores. Hoffman y su equipo simplemente consiguieron dar con un método más eficiente para preparar un compuesto más puro. Una combinación que hizo posible el negocio de la empresa con el analgésico más vendido del mundo. Aquí tocaría también recordar que ese mismo año de 1897, en la misma empresa Bayer, se gestó la síntesis de otro compuesto con propiedades todavía más alucinantes que la aspirina. Se trataba de un derivado de la morfina, la diacetilmorfina, más conocida como heroína. Los responsables de su lanzamiento como producto farmacéutico defendían que la heroína Bayer era 10 veces más potente como antitusígeno que la codeína, pero con la décima parte de sus efectos secundarios. Y aseguraban que no creaba adicción. ¡Ja! Curiosamente en 1997 no hubo ninguna celebración ni rememoración de la síntesis de la heroína por parte de la farmacéutica alemana. El descubrimiento del electrón sí que se celebró al cabo de un siglo, pero fue una conmemoración más bien relegada a los círculos científicos y a las secciones de ciencia de los medios de comunicación. Al fin y al cabo, ¿a quién le puede interesar el descubrimiento del electrón si no es a los científicos o algunos frikis? Un descubrimiento además puramente científico que, a diferencia del fútbol o de la aspirina, no dio pie a ningún negocio, ni siquiera a una mísera compañía spin-off. Además, su descubridor, el físico británico Joseph J. Thomson, ni siquiera pretendía descubrirlo. Él sólo quería averiguar qué rayos eran los rayos catódicos. Como tantos científicos, Thomson había empezado por reproducir los experimentos de sus antecesores, desde Faraday o Hertz, que intentaban dirimir si la electricidad atravesaba el vacío. Buena pregunta, ¿no? Para responderla lo mejor es experimentar. Se hace el vacío en un tubo de vidrio que tiene dos electrodos metálicos dentro y aplicas un voltaje entre ambos. Por cierto, que si el vacío hubiese sido perfecto, nuestros héroes no habrían visto nada. Pero las moléculas de nitrógeno y oxígeno del poco aire residual que quedaban dentro del tubo hicieron el milagro. Metiéndole caña al voltaje se veía una fantasmagórica luminosidad que parecía emanar del electrodo negativo, el cátodo. Los rayos catódicos, le llamaron, en un alarde de creatividad. Thomson reprodujo los resultados descritos previamente por sus colegas, pero fue un paso más allá diseñando un experimento para medir su masa, bueno, en realidad la relación carga-masa, mediante campos magnéticos. Aquellos rayos tenían masa, en efecto, y eran por tanto partículas o corpúsculos, como él los llamaba. Pero eran 1.800 veces más ligeros que el hidrógeno, el más ligero de los átomos. La explicación más sencilla era que se trataba de partículas subatómicas procedentes de los átomos de los electrodos. Con carga negativa, por cierto, pero la explicación más sencilla acababa con uno de los paradigmas científicos más sólidamente establecidos de la época, la indivisibilidad del átomo. De repente, lo que los científicos llamaban átomo, no era lo que Demócrito había bautizado allá por el siglo V o antes de Cristo como átomo, literalmente indivisible, sin partes. J. J. Thompson ganó el Premio Nobel de Física del año 1906 por descubrir que los conocidos como rayos catódicos estaban constituidos por partículas con carga negativa cuya naturaleza y propiedades eran independientes del cátodo y con una masa muy inferior a la del átomo de hidrógeno. El modelo atómico aceptado hasta 1897 era el modelo de Dalton, de átomos indivisibles, con propiedades y masas diferentes para cada elemento, un modelo que había dominado desde 1800 durante todo un siglo. Pero el descubrimiento de Thompson invitaba a proponer un nuevo modelo. Y el propio Thompson lo hizo en 1904, un modelo bastante crudo, que pronto se vio desbancado por las conclusiones de nuevos experimentos y nuevos modelos más refinados, Ernest Rutherford en 1911, Niels Bohr en 1913 y más tarde, a partir de 1925, la mecánica cuántica. De modo que en 25 años se avanzó más en la comprensión de la estructura atómica que en los 100 años anteriores. ¿Cómo cambió nuestro mundo el descubrimiento del electrón? Pues ni el mismísimo Thompson pudo haber sido capaz de predecirlo, ni siquiera de atisbar el tremendo, el inconmensurable flujo de nuevos descubrimientos e inventos que el nuevo conocimiento recién inaugurado iba a aportar. La teoría atómica resultante de este descubrimiento abrió por una parte las puertas para la comprensión de los átomos y su reactividad. La configuración electrónica marcaba la diferencia entre ellos. El orden que Mendeleev había plasmado empíricamente en su tabla periódica adquiría un nuevo sentido. Toda la química sufrió una completa revolución. La teoría atómica a la que dio lugar el descubrimiento del electrón era como el libro de instrucciones de la materia. Pero si ese descubrimiento cambió tan profundamente la química, los cambios que indujo en el campo de la física no fueron menos radicales. La racionalización de la física de la materia condensada, el efecto fotoeléctrico, la física de los semiconductores y muchos otros avances fundamentales. Pero también toda una nueva inmensa rama tecnológica iba a ponerse en marcha gracias al descubrimiento clave del electrón. La electrónica. Porque sí, amigos, amigas, sin electrón no hay electrónica. En 1997 se celebraron tres efemérides centenarias. La de un club de fútbol, la de la síntesis industrial de un analgésico y la del descubrimiento del electrón. En 100 años el mundo había cambiado tremendamente. Nadie en 1897 podría haber previsto la televisión, ni los ordenadores, los aviones, satélites, teléfonos móviles, radiografías, resonancias magnéticas, ni las ecografías antibióticos, anticonceptivos, ni los plásticos, ni los paneles solares. Y sin embargo los humanos habían cambiado muy poco en lo esencial, como lo demuestra la permanencia de las mismas emociones gregarias en el mundo del fútbol y de las mismas ambiciones egoístas en el mundo de los negocios. Cambio social, cambio tecnológico, cambio científico... Si tuviéramos que juzgar cuál de ellos contribuyó en mayor medida a cambiar nuestro mundo en los últimos 100 años, parece claro que fueron los cambios inducidos por la ciencia. A diferencia de la asperina o del fútbol, cuya progresión a lo largo de un siglo no es difícil de evaluar y cuantificar, la progresión derivada del conocimiento que supone un avance fundamental como el descubrimiento del electrón es imposible de medir. Es literalmente inconmensurable. Hasta pronto.